¿Cuál es el proceso de renuncia? Estoy en el proceso de renuncia porque hay unas ciertas cosas que tengo que firmar antes de renunciar para que entre el dinero de los alemanes, por esas cosas. O sea que mi renuncia va a ser efectiva el día 13 de octubre. ¿Y por qué la renuncia? Porque ya estoy cansado. No es mi género. No me siento cómodo. En realidad yo lo hice por cumplir con Mario porque si Mario se iba y eso se quedaba sin cabeza, Rafael Rey aprovechaba para liquidarlo. Entonces, por eso me quedé. Y ahora cuando cambié el gobierno le dije al presidente electo que quise saber qué pensaba él del Museo de la Memoria, me dijo que era muy partidario, que iba a salir de todas las facilidades, que le gustaría que yo me quedara. Yo le dije, mire presidente, yo tengo 86 años, me quedan pocos años, quiero dedicarse a mi pintura. Y entonces lo comprendió muy bien, muy simpáticos, todo el mundo estaba muy simpáticos, Roncayolo más que nadie. O sea que esas versiones que ha publicado Caretas son completamente falsas. Yo no sé de dónde las ha sacado Chico Sumeria. O sea, Rafael Roncayolo no lo ha forzado a renunciar. En absoluto, al contrario, me ha pedido que me quede. No, ha sido muy cordial. Pero en otras cosas seguramente se inculcado hoy. Y normalmente el embajador de Francia, sin duda. Para mi gusto. Para mi gusto sacar a Gonzalo Gutiérrez, que hacía un maravilloso honorable en las Naciones Unidas. Pero es una persona estupenda. Antes de irse, aparte de firmar esos papeles, ¿se tiene que reestructurar la formación del Museo de la Memoria? Bueno, quieren poner, con toda razón, quieren poner alguna gente de ellos dentro de la Comisión, ¿no es cierto? Y tengo la impresión que quisieran que salieran los que han estado en el gobierno anterior. Que en este caso serían exclusivamente... Bonocio y Bernardo Rodríguez. Exacto. ¿Y poner gente de ellos implica ligados al mundo militar, necesariamente? Yo prefiero que te ligadas al mundo de la izquierda, que al mundo militar, pero... Eso es el temor que tenemos, porque ha entrado tanto en los puestos subalternos, de menos potencia. Ha entrado mucho compañía de información, mucho militar. Pero... Yo espero que el presidente Mara tendrá criterios. Y me da la impresión que... que Salomón Lerner es una persona que... que... bien encaminada. No se va a ir a ningún lado, si no va a tratarte. Estamos en el punto en que este país puede desarrollar realmente. y... perder esa oportunidad sería suicida... y estúpido. Y... no hay... no... no... hay gente ahí que no me parece estúpida. Por ejemplo, Lerner. Abogatá mismo con todo su genio. Es una persona consciente e inteligente. Cuando se dernνηza este campo a miidad. ¡Esto es el rol del retorno de la f Podります! Tenemos que gru'd de guests... y nos ayudan en esa tierra. Y nos upside up. Tenemos que a mi y de... ee... La tierra es un rarón de... Todos se la miras. Ahora tenemos... La tierra es un rarón que no nos hace del... y nosotros todavía sus caballos. Gracias.